Bueno, como lo dije, me acompaña el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, una de las primeras víctimas de ese loafer, que fue lo constante. Y alguien que sufrió ese loafer desde los medios de comunicación, desde un sistema político acobardado y un sistema jurídico totalmente parcializado. Alejandro, gustazo tenerte aquí. Gracias, Fernando. Bueno, como yo dije en el día de ayer, el señor Varela, para mí, no es un ser humano, es un demonio humano. Él ordenó desde el principio sacarme de la Corte Suprema de Justicia, porque yo encabezaba, como tú acabas de decir, la lista de personas que había elaborado cuando entró al gobierno y que había que perseguir y destruir. Ellos hacen una campaña mediática masiva contra mi persona y no me respetan ningún derecho fundamental. Yo presenté en el día de ayer a la luz pública un documento donde yo le hacía un llamado a mi Tribunal de Garantías de que se me estaba presionando para que yo, de forma obligada, firmara un acuerdo. Y el Tribunal de Garantías no hizo nada. La presidenta Katherine Levy, sencillamente ya tenía la orden de su jefe, Juan Carlos Varela, de que me sacaran de la Corte Suprema de Justicia como diera lugar. La otra magistrada, que como dije ayer, tengo que ser justo, Zulay Rodríguez no sabía de la situación de que me estaban presionando bajo amenaza para que, de forma obligada, firmara ese acuerdo. Y bueno. Y la otra magistrada era Ana Matilde Gómez, que coincidentalmente no se declaró impedida. No, no, ella no es que no se declaró impedida. Ella pidió ser juez para satisfacer su sed de venganza porque yo había sido un magistrado que había firmado su separación como Procuradora General de la Nación y, posteriormente, su destitución como Procuradora General de la Nación. Entonces, este señor, Juan Carlos Varela, que gracias a Dios ya no es presidente de Panamá, que yo lo definí ayer como un hombre rencoroso, malvado, maligno, perverso de espíritu, sádico, despiadado, que disfrutaba del daño que le causaba, porque es una realidad, él disfrutaba del daño que le causaba a las personas que perseguía, a las familias que perseguía. Él, sencillamente, ordenó de que yo no tuviera ningún derecho y yo estaba condenado antes de llegar a cualquier. Ni siquiera tú pudiste probar tu inocencia. Estamos hablando de qué año, magistrado. 2014. 2014. Entonces, a mí, yo firmo ese acuerdo y la gente sabe que hubo un acuerdo paralelo, verbal, en la cual yo solicité que se me respetara mi derecho a revisión de salud. Imagínense, dentro de un acuerdo, yo tengo que pedir que se cumpla con la ley, porque la ley indica de que toda persona que entra a un centro penitenciario tiene derecho, en el momento que sea, a pedirle al juez de cumplimiento que se le revise su salud. Y la Asamblea nombra a tres diputados como nuevo tribunal de cumplimiento. Entre estos, que el que dirigía el tribunal era el diputado Jorge Iván Arrocha, también del partido del señor demonio humano, Varela. Y yo entro, yo entro al centro penitenciario con una severa hipertensión y eso lo certificó la cardióloga, los cardiólogos que me veían. Y el doctor del renacer, que en estos momentos no está por motivos de salud, pero era un doctor que tenía muchos años de estar en el renacer, un hombre muy bueno de corazón, él iba todos los días a tomarme la presión y mi presión estaba por las nubes. A pesar de las pastillas que a mí me habían dado, y yo me estaba deteriorando todos los días y él estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque toda persona, si usted tiene la presión alta todos los días, 160 sobre 100, a pesar de estar tomando pastillas, va a llegar un momento en que va a colapsar. Y él me dijo, mire, mire, solicite revisión por salud porque usted tiene que salir de aquí porque no están las condiciones para su enfermedad. y yo lo hago. Yo solicito a los meses, a los cinco meses, mi solicitud de revisión al tribunal de cumplimiento dirigido por el señor Arrocha. La solicitud entró, estamos hablando del año 2015. Ignoraron la solicitud. a los meses se hizo un reitero. Se ignoró el reitero. Porque a mí no me negaban nada. A mí me ignoraban. A mí me ignoraban. Esa era la orden. Entonces, ¿qué pasa? El 5 de abril del 2016 se da algo que tenía que darse. Me da un infarto. Me da un infarto. El doctor, que iba todos los días a tomarme la presión, me dice, después que me la toma, que yo veo que él mueve la cabeza, me dice, por favor, déjeme llevarlo al santo Tomás. Yo no quería ir al santo Tomás porque dentro del panorama apocalíptico que yo vivía, yo sentía que si yo iba al santo Tomás, el demonio humano podía. Y sus demonitos. Podía, o sus cómplices, hacerme un daño en el santo Tomás. Pero, por cosas de Dios, padre, yo le dije al doctor, vamos al santo Tomás. ¿Y qué pasaba? Que me estaba dando un infarto. Y aquí yo tengo la documentación donde en el servicio de cardiología, cuando yo entro, me empiezan a hacer todos los exámenes. Entro a cuidados intensivos, que se llama unidad de cuidados coronarios, me hacen un ecocardiograma y encuentran un crecimiento del ventrículo izquierdo. De igual forma, me hacen una gramagrafía miocárdica y me encuentran una cicatriz inferoceptal en el ventrículo izquierdo, la cual es compatible con un infarto. Es un infarto. Aquí está el informe que hizo el servicio de cardiología donde indica lo que yo le acabo de decir, pero en ningún momento hice infarto porque habían dado la orden que no se dijera infarto. Pero si usted pone en Google inferoceptal, ahí sale infarto. Sí. Y me da, me da, me da ese infarto y yo quedo hospitalizado por varios días. Entonces, a esta señora Rocha del partido de Varela, del Tribunal del Cumplimiento, van los medios de comunicación y lo entrevistan y le dicen el exmagistrado Moncada Luna, el exmagistrado Moncada Luna está muy mal. ¿Qué van a hacer con la solicitud? Entonces, él le dice vamos a hacer la audiencia. Vamos a hacer la audiencia. Mi esposa, mi esposa me lleva la documentación en donde él declara que me va a hacer la audiencia y aquí está donde sale él diciendo analizarán pedido de Moncada Luna y como ustedes ven tiene fecha de 8 de abril de 2016. Yo había entrado al hospital el 5 de abril y en una de las partes él dice si es necesario se hará la audiencia dentro del hospital Santo Tomás. ¿Por qué? Porque es que era una obligación. Claro. Yo me podía morir y si yo me moría ¿qué iba a decir este señor? Eso era un 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 homicidio porque él no había querido había ignorado todas las solicitudes de revisión de salud. Entonces me llevan esto yo lo veo yo dije bueno tuvo que darme un infarto para que para que me hiciera mi audiencia me estabilizo me mandan de nuevo al centro penitenciario estamos hablando del 16 de abril de 2016 y más nunca no hubo nada no hubo audiencia sencillamente la orden era que me muriera miren era tan delicado que el doctor del renacer ese doctor que estuvo tantos años en el renacer para mí fue un ángel un ángel porque él se portaba él iba todos los días porque era su misión es la misión de los doctores él fue valiente fue valiente y el 10 de julio del 2017 él le manda una nota a la doctora Ilka Viejo jefa encargada del departamento de salud penitenciaria y le manda con copia al director médico del centro de salud de paraíso y al director encargado del centro penitenciario y en esta nota valiente porque estaba el demonio humano el régimen del demonio humano si tiene 10 de julio del 2017 él dice le informo que acudimos al lugar donde tienen confinado al señor Alejandro Moncadaluna con cédula tal el cual ingresó al centro penal con diagnóstico de hipertensión arterial severa desde entonces hemos seguido viendo y examinado y además tomándole la presión arterial la cual continúa elevada aunque el interno ingiera su medicamento actualmente el paciente se trata con medicamentos antihipertensivos sin embargo se mantiene en progresivo deterioro con presiones arteriales elevadas esto lo está diciendo un doctor oficial del renacer que se lo está dirigiendo otro médico al final pone si al jefe del departamento de salud penitenciaria al final pone nosotros como médicos hemos estado atendiendo al interno Moncadaluna y viendo que su estado de salud es cada vez más delicado eso nos traería como consecuencia un daño grave e irreversible que lo dejaría muerto en vida o con un desenlace fatal y como médicos del penal no nos hacemos responsables ya que nosotros estamos en este penal por espacio de cuatro horas laborables de lunes a viernes aquí está la nota está firmada por el doctor y el doctor está diciendo simplemente en otras palabras no lo está diciendo lo estoy diciendo yo en otras palabras ustedes lo están matando cuando lo maten no me echen la culpa no me echen la culpa a mi yo increíble si es valiente este doctor salvo mi responsabilidad pone por escrito y aquí está la nota usted que hizo con esa nota perdón usted que hizo con esa nota ok yo no podía hacer nada porque yo no yo era un yo era una persona que no no tenía derechos no tenía nada porque todas las solicitudes que yo hacía no me las negaban las ignoraban y que pasó con esa nota llegó al juez de cumplimiento eh la nota a los juez de cumplimiento de la asamblea si esa nota no lo que pasa es que esta nota no tenía que ver con la asamblea esta nota ya era a nivel de sistema penitenciario y fíjense que en el interín en el interín yo llegué a pesar a mi me lo dijo cuando yo estuve en el San Fernando en el Santo Tomás a mi me atendió el jefe de psiquiatría un doctor muy bueno que me lo trajeron porque yo estaba definitivamente imagínense todo lo que me estaba pasando por persecución política porque sencillamente Varela me odiaba el demonio humano quería destruirme a mi a mi familia porque yo era el primero de la lista el psiquiatra me explicaba que el cerebro es complicado el cerebro por más que tu comas te va absorbiendo cuando tu tienes una depresión un estrés y yo llegué a pesar 150 libras yo mido 183 bueno ustedes lo vieron en televisión cuando yo salí que yo tenía yo estaba en 150 libras y tenía un bastón porque si yo no tenía el bastón me caía entonces cuando yo rebajo tanto de libras a mi se me cae una calza de una muela y me da una infección en la muela ustedes han tenido dolor de muelas me da un tremendo dolor de muelas y le dije a mi esposa mi esposa fue a la clínica odontológica que siempre me ha visto y la clínica le manda una nota urgente estaba yo con el dolor de muelas sufriendo me manda a la clínica a mi la medicina los los desinflamatorios contra el dolor todo y en el interín le manda una nota a un licenciado que se llama Mario Chang que en el momento era director general del sistema penitenciario yo no sé ni siquiera quién es Mario Chang usted me lo pone al lado no lo conozco pero es una nota muy clara donde le dice que le están haciendo una solicitud urgente toda vez que tiene un severo dolor de muelas producto de una carie y al final dice por la urgencia de la situación toda vez que tiene un constante dolor severo un taladrado de muelas y las pastillas apenas le disminuyen el dolor por un par de horas hemos programado que usted autorizar nuestra petición atenderlo el jueves 8 de septiembre del 2016 para hacerle el procedimiento a la muela ¿cuál es el error de Mario Chang director general del sistema penitenciario que sellaron la nota recibido y eso lo constituye una prueba claro ¿por qué? porque en agosto solicitamos esto según la ley dando el tiempo porque la ley dice que hay que dar varios días para que el director vea que están todos los requisitos y usted sabe que hizo Mario Chang con esta nota la ignoró la ignoró o sea aquí se está diciendo que yo tengo dolor de muela severo una infección profunda y él yo no creo que sea él porque yo ni siquiera lo conozco pero es obvio es obvio tenía una orden y él tiene que explicar en caso de que en algún momento saquen la procuradora Kenia Porcel porque yo dije ayer de que yo no voy a interponer ninguna denuncia ninguna demanda hasta que no la saquen allá porque no voy a perder el tiempo poniendo la denuncia ante una procuradora que fue cómplice del demonio humano en su persecución de la lista famosa de personas que había que destruir y acabar y sencillamente el señor Mario Chan siguiendo instrucciones ignora la nota y este señor sigue con el dolor y todo el deterioro con el dolor de muelas me insisto me ignoran lo que hizo la clínica fue seguirme mandando seguirme mandando pastillas para el dolor y antibióticos y sencillamente como como usted puede sentirse mire el peor sentimiento que hay es la impotencia que uno tiene cuando le hacen a uno una injusticia cuando le están violando los derechos humanos en un país donde hay democracia y hay justicia supuestamente y a mí me estaban matando a mí me estaban si no pudieron matarme el corazón que me dio un infarto y pude superarlo porque yo tenía una reserva cardíaca yo hacía ejercicio antes y eso y los mismos doctores me dijeron que esa reserva cardíaca me salvó si no me pudieron matar el corazón ellos me querían matar por una infección en una muela porque cuando uno tiene una infección en la muela por más que se laven los dientes hay miles de bacterias y las bacterias o suben al cerebro o bajan al corazón y uno muere eso es algo probado y yo duré un año sufriendo literalmente a mí se me salían las lágrimas del dolor de muelas cuando se me iba el efecto de la pastilla el dolor que yo tenía que esperar a que viniera la otra pastilla yo le dije a mi esposa vamos a esperar las dos terceras partes porque aquí me quieren matar yo voy a resistir es más lo puse por una nota voy a resistir a llegar a las dos terceras partes porque era la única forma de que a mí me vieran la muela pero no pude resistir luego de un año y un mes de estar sufriendo un dolor de muela de no morirme porque ellos lo que querían era que la bacteria se me subiera al cerebro o al corazón o que colapsara por el dolor porque uno colapsa por el dolor y yo con la presión alta podía colapsar más rápido yo le dije a mi esposa voy a llamar al odontólogo del centro penitenciario que es otro ángel pero a él lo habían operado de la cadera entonces yo no quería molestarlo porque yo estaba arriba en las casas donde estaba el general noriega pero yo le dije a mi esposa voy a llamarlo porque ya yo no aguanto y lo llamé y efectivamente yo vi cuando él subía con dos dos bastones porque lo habían operado y yo le pedí disculpas porque yo le dije doctor yo no lo he llamado porque yo no quería hacerlo subir con esa situación él me dice no pero yo usted tiene que llamarme esa es mi función yo le dije bueno tengo este problema y él me dice abra la boca mire ese doctor quedó muy impresionado inclusive quedó color de papel como se dice en panameño porque él me dice usted tiene un año y un mes de tener una infección en la muela con dolor yo le dije sí doctor y le mostré la nota que le mandaron al señor Mario Chan director general del sistema penitenciario que ignoró la nota cuando se le decía que yo tenía esa situación entonces él me dice mire en los estudios científicos tenemos registrado que una persona un ser humano solamente dura dos meses y medio con una infección de muela ya después muere porque las bacterias suben suben al cerebro o al corazón yo voy a hacer un informe fuerte porque esta situación no puede seguir claro que pasa es que era una situación donde estaban llevándome a la muerte y él hace el informe con fecha 24 de octubre del 2017 un año y un mes después un mes y algo después donde él dice el paciente Alejandro Moncada Luna debe ser referido prontamente no puso urgentemente para no buscarse el problema prontamente para ser asistido por un cirujano maxilofacial dado la condición que presenta en la muela y empieza a describir gracias a Dios padre habían cambiado a Mario Chang director general del sistema penitenciario habían puesto un licenciado Medina que el licenciado Medina siguió la ley eso es todo él agarró esta nota hizo una resolución para que me llevaran a la clínica y me hicieran mi tratamiento el doctor que me esperaba un doctor uno de los mejores doctores cirujano maxilofacial me hace la operación y él se impresiona cuando él me pregunta ¿cuánto tiempo tiene usted con este dolor y esta infección? y yo le digo un año y dos meses y dice esto es imposible entonces él agarra me toma una radiografía aquí está la radiografía y me saca la muela la muela si ustedes ven está totalmente es un túnel lo que había y ese túnel me llegaba me llegó a infectar el hueso de la mandíbula y el doctor me lo dijo el dolor tan severo que usted tenía era porque como usted duró tanto tiempo le agarró el hueso de la mandíbula yo lo voy a poner aquí pero no voy a poner infección voy a poner que le tuve que hacer un curetaje óseo el que sabe sabe de que cuando uno le hace un curetaje es porque le rompa una infección y él hace un informe médico dental donde dice que se le realizó hoy 12 de diciembre del 2017 bajo anestesia local la extracción quirúrgica del tercer molar inferior izquierdo más curetaje óseo y es del 12 de diciembre del 2017 12 de diciembre del 2017 y en el 2016 en agosto del 2016 le habíamos pedido al director general del sistema penitenciario Mario Chang que urgente severo dolor infección profunda ustedes vieron como estaba la muela que en la radiografía sale sale el hueco y sale que llega hasta la mandíbula al hueso de la mandíbula el 12 de diciembre a mí me operan y le habíamos solicitado en agosto del 2016 al sistema penitenciario y dura eso dura eso es un año y dos meses después dos meses y medio dígame señores si esto no es violación a los derechos humanos dígame si esto no es intentar asesinarme porque yo lo que querían era como dijo muy valientemente el doctor del renacer que salvó su responsabilidad en el régimen estando el régimen diabólico del del demonio humano Juan Carlos Varela ellos querían o dejarme muerto en vida en una silla de ruedas donde yo no me pudiera valer por mí mismo o sencillamente como él pone tener un desenlace fatal morirme entonces estos son pruebas que a mí de muchas formas me violaron los derechos humanos miren cuando el tribunal de competencia señora Rocha me ignoró las solicitudes tengo aquí las solicitudes fueron fue una solicitud y cinco reiteros aquí están y nunca hizo no movió un dedo absolutamente nada absolutamente nada aquí están una solicitud y cinco reiteros pidiéndole pidiéndole por favor imagínense la ley uno suplicando que le apliquen la ley a uno aquí están los reiteros que mi estado de salud era muy grave claro y ellos ellos no este señor a Rocha no le daba procedimiento a esto no lo procesaba lo ignoraba porque él sabía de que ya medicina legal había dicho que yo tenía una situación de hipertensia de cardiopatía ya los doctores inclusive el santo Tomás ustedes vieron los exámenes con mucho cuidado los doctores porque vivíamos un régimen diabólico lo pone en un informe y bueno y mis cardiólogos privados también ellos estaban espantados espantadísimos pero es que es un proceso que nace chueco porque es un proceso jalado de los cabellos y yo creo que de donde se aplicó ese loafer esa pinza entre culpable en los medios de comunicación para que no haya juicio si yo estaba yo estaba condenado ya antes de ir a juicio ya por la campaña mediática masiva violenta de destrucción de mi persona en todos los sentidos inclusive en mi vida personal se metieron en mi vida personal pero bueno al final de varios años de pedirle al señor Arrocha esto pasa otro de los integrantes del del tribunal de cumplimiento a dirigir el tribunal y bueno el si le da después de varios años le da el el tratamiento esto el acepta el el exhorto el si la solicitud pero hace una audiencia y en la audiencia descubren de que ellos no eran competentes descubren después de dos años y medio tres años que ellos no eran competentes me mandan a la justicia ordinaria por supuesto que enseguida los jueces de cumplimiento de oficio al ver todo el expediente que era una locura que a mi me estaban tratando de asesinar ellos llaman a una a una audiencia del tribunal de cumplimiento un juez y eh manda hacer un examen médico forense porque yo estaba tan deteriorado que el el sabía que yo no podía trasladarme a ningún lugar porque yo estaba demasiado demasiado deteriorado no solo físicamente sino psicológicamente a él le dicen que estoy bastante deteriorado y él hace la audiencia en la casa donde yo estaba allá en el centro penitenciario por supuesto los fiscales que van por órdenes me imagino que de la señora esta procuradora que que yo espero que o renuncie o que la separen judicialmente mientras no vamos a tener justicia objetiva en este país los fiscales dicen que yo estaba perfectamente bien y yo me acuerdo que el doctor del centro penitenciario que lo pusieron a testigo a declarar él les dice y eso está grabado en el video porque eso se graba en las audiencias él les dice se le queda mirando a los fiscales y le dice Alejandro Moncadaluna puede en cualquier momento obtener un derrame cerebral o otro infarto entonces el juez de cumplimiento decreta en agosto del 2017 casa por cárcel porque yo estaba demasiado deteriorado ¿qué hace la fiscalía? la fiscalía apela y sube a donde unos magistrados nuevos del sistema penal acusatorio que es el tribunal de apelaciones de jueces de cumplimiento y yo soy la primera persona en este sistema penitenciario donde los magistrados revocan una decisión de un juez la orden estaba dada yo no podía salir yo tenía que salir en ataúd de ahí y los magistrados de apelación lo puse por escrito lo puse por escrito porque violaron mi derecho humano esos magistrados de apelación pero bueno no es el caso ellos buscan fundamento de que revocan porque yo no me había hecho un examen médico legal y que tenía que hacerme un examen médico legal y lo que surgiera de ahí entonces que se decidiera pero yo tenía un examen médico legal claro yo le dije a ustedes que el juez había mandado hacerme un examen médico legal entonces estos magistrados revocan la decisión del juez de darme casa por cárcel porque no había un examen médico legal había un examen médico legal por supuesto que si yo hubiera ido de nuevo a medicina legal que está subordinado a Kenia por ser procuradora general de la nación ahí tengo mis reservas yo sé que ¿y cómo te dieron la medida cautelar? no a mí no me dieron medida cautelar yo cumplí dos terceras partes salió por el tiempo yo salí por tiempo ya no podían evitarlo y quiero decirle que cuando yo llegué a esa audiencia era 50-50 yo me había mentalizado de que iban a encontrar alguna excusa de otro planeta escrita en un código de otro planeta para dejarme para que yo cumpliera los 5 años y que no importaba que yo había cumplido las dos terceras partes pero con tantas irregularidades aquí uno le echa la culpa porque todo el mundo tiende a demandar al Estado y es lo que toca sí Fernando ingeniero Blandón yo toda persona que se le viola los derechos humanos como ustedes están viendo aquí porque yo no estoy diciendo nada que no he podido probar con pruebas yo lo que acabo de decir todo lo puedo probar yo las denuncias que ponga las las pondré si se va a la procuradora Kenia Porcel si no no se va no voy a denunciar yo no voy a perder mi tiempo yo lo dije ayer yo todas tengo las pruebas que las sustentan claro y toda persona que se le viola los derechos humanos como les dije tienen ese derecho de ir a instancias internacionales a demandar pero yo en lo personal no lo voy a hacer porque por qué demandar al Estado por qué el Estado tiene que pagar por qué los los el impuesto de los contribuyentes tiene que pagar porque cuando uno demanda internacionalmente lo acabas de decir uno demanda es al Estado y no yo quiero demandar a todas estas personas al demonio humano de Juan Carlos Varela a Catherine Levy a Oriván Arrocha al Mario Chan este que no conozco a todas estas personas que participaron que quisieron quitarme la vida y que puedo probarlo yo los quiero demandar a ellos y exigirles responsabilidad civil y que con su pecunio sean ellos los que paguen no el Estado no el Estado no los contribuyentes entonces por esa razón es que no está en mí pretender que el Estado vaya a a a pagar una violación a garantías fundamentales a mis derechos humanos no yo tengo que esperar que hay una justicia objetiva yo tengo que esperar que haya una 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 situación de cambio de dirección en el ministerio público porque mientras mientras tanto nada ahí hay justicia selectiva y yo sencillamente reitero lo he dicho mil veces no voy a perder el tiempo poniendo denuncias en donde está Kenia por ser de procuradora ya puedes a partir de hoy ejercer el derecho y volver a la vida laboral normal yo ustedes me ven un poco recuperado físicamente pero yo a nivel interno estoy bastante mal yo estoy bastante mal yo ya no no estoy trabajando en la firma de nuestro amigo Alejandro Pérez un gran amigo porque cuando yo salí del centro penitenciario ustedes lo vieron yo salí con 150 libras y bastón y a los dos días tuve que entrar de consultor de una firma de abogados es más los cardiólogos privados me decían vamos a hospitalizarte pero no hospitalizarme porque estaba grave sino para que mi cuerpo descansara pero yo le dije no yo no quiero hospitalizarme después hay un un circo de nuevo y estaba estábamos en el régimen del demonio humano de Varela entonces yo entré directamente a trabajar a la firma de abogados del licenciado Alejandro Pérez pero ahora que ya termino esto ya los doctores me han dicho que tengo que recuperarme porque mi verdadera recuperación comenzó el primero de julio cuando se fue el demonio humano de Varela de Juan Carlos Varela ahí comenzó y ahora voy a tener la oportunidad de recuperarme que los doctores para mala suerte del demonio humano de Varela los cardiólogos me han dicho de que voy a voy a volver a hacer como antes pero si me cuido si sigo los tratamientos si me tomo las medicinas si descanso porque es que eso es una realidad el estrés mata todo todo entonces yo tengo que mantenerme ahora mismo tengo que entrar en un tratamiento donde parte de eso es descansar yo no yo no puedo ejercer el derecho estando físicamente así porque fueron fueron tres años y medio de intentos de asesinarme no lo digo yo lo hice en las pruebas que usted acaban de ver Alejandro bienvenido a la vida entonces gracias Alejandro Moncada Luna ex magistrado Música 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 Música